muy buenas con todos aquí subiendo otro reto geométrico el reto geométrico nos dice calcular x y tenemos este gráfico si aún no estás suscrito al canal suscríbete aprieta también en la campanita de notificaciones para que te enteres de todos los vídeos que voy a estar subiendo muy bien puedes pausar también ahora el vídeo y buscar una hoja y un lápiz y poder intentar resolver este reto geométrico ahora sí vamos con la solución de este interesante reto geométrico vamos ahí está la gráfica lo que voy a hacer es trazar la cuerda que está por aquí y la otra cuerda que está por aquí con qué intención he hecho eso formar un cuadrilátero inscrito y podrá tener escrito es aquel cuadrilátero que por sus vértices pasa una circunferencia y ahí lo podemos observar parece cuadrilátero por sus cuatro veces está pasando la circunferencia ahora y se cumple en un cuadrilátero inscrito se cumple que la suma de sus ángulos opuestos es de 180 grados y lo voy a poner aquí para recordar entonces yo sé que este ángulo de acá es de 60 grados entonces cuando tiene que me lo puesto no hay duda que es 120 grados está bien entonces vamos a aprovechar ello y acá será 120 grado otra cosa también que voy a aprovechar aquí es trazar esta diagonal del cuadrilátero inscrito y aquí se ha formado un triángulo isósceles como quiso ser es ahora te voy a decir por qué mira este 30 grados que está acá va a tocar y va a rebotar por acá y ahí sería 30 como también este otro 30 va a tocar acá y va a rebotar por acá verdad entonces estos ángulos miran 30 grados y 30 grados correcto acá también ahí está 30 y 30 grado listo ahora nos concentramos en el triángulo isósceles de 120 grados y hay que concentrarnos a cambio donde profesor aquí nos vamos a concentrar porque me concentro y porque lo voy a poner acá luego lo voy a tener un triángulo isósceles de 30 y 30 grados isósceles y acá 120 grados y acá fuera l l siempre la base será l raíz de 3 entonces eso puedo aprovechar este triángulo de 120 no isósceles voy a poner que sus lados iguales por ejemplo miran a y a entonces a 120 se le pone la base de tres mis sociales que sería a raíz de 3 está bien muy bien bien aprovechado ahora para qué me interesa calcular la longitud otra diagonal para aplicar un famoso teorema que se llama el teorema de tolomeo que me dice tolomeo lo menos dice lo siguiente a ver quiero ver dice que cuando tienes un cuadrilátero inscrito y estás atrás y tienes tras las diagonales el producto de esas diagonales viene a ser igual a la suma de los productos de los lados opuestos o se quiere decir que aquí sería hace por b de que son las diagonales es igual a a por c más de por de famoso teorema de tolomeo puedo aplicarlo aquí si donde decimos por teorema de tolomeo sería sino que el producto de la diagonal es o sea x por a rey 3 x por a rey 3 es igual a quien a 5 a 5 por a los opuestos no 5 por a más el otro sería 7 por a y esto tendríamos por teorema de tolomeo ahí está ya en limpie y aquí ya podemos operar no acá sería 5 a más 7 a 12 a entonces x por a raíz 3 x por a raíz 3 es igual a 12 a se va a con a me queda que x raíz de 3 es igual a 12 el raíz de 3 pasa a dividir y tendríamos que x es un 4 raíz de 3 espero te haya ganado la solución de este reto geométrico entonces hasta acá el vídeo no te pierdas el próximo reto geométrico que haremos subiendo hasta el próximo vídeo muchachos que dios le bendiga